...30 minutos y esto sigue igualado en la bombonera. En la primera final de la Toyota Libertadores va sacando a Bondanciere. Barijo, Catania, no salta Antonio, marca el Uruguay sin fracción. Allí el árbitro entiende que Barijo al quedarse en esa posición le comete infracción al jugador colombiano. Va rechazando Henao, la pelota le va quedando a Biafara, así quiere a Gudelo, le marca a Bordiza. Había posición adelantada y se atraviesa en línea de Gudela. Henao vale en tierra y Biafara tiene chance de ser convocados por rueda a la Copa América. La saca mal Roberto a Bondanciere. Se lo jodió Bianchi, no te apuré, no te apuré. Es lo que digo, es lo que digo, hay que pensar. ¿Para qué pelearon? Tiene cara de preocupado el técnico de Boca, eh. ¿Qué dice Montoya? No, que jueguen con Valentierra. ¿Celó? Están muy preocupados, pero además de estar preocupados, recién se enojaba porque sacaron rápido, está muy enojado. En cualquier momento empieza a gritarle al árbitro del partido. La pelota de Barros Esqueloto va a la jugada, no está para atacar con la cancha Guillermo. Ahí está Valentierra, con Biafara. Lo corre Rodríguez. Para adentro Agudelo, Agudelo que la metió fenómeno. Ahí está Biafara. El centro pega a Burdiza y escorna. Bien, esta la ensayó mucho el Once Caldas. Ese viaje de Biafara a las espaldas de Clemente Rodríguez. Estiró la cancha, tomó respiro. La hizo bien el Once Caldas que se viene sobre el arco de Boca. 30 minutos, sin ningún apuro, Valentierra. Hará este tiro de esquina. En la misma demora que los de Boca hicieron en la cancha de River. Un equipo con mucho aplomo, el Once Caldas. Va a sacar Valentierra. Panegas se pelea con Schiavi. El córner cerrado sale a Bondancieri. Casi se pasa el arquero de Boca. Ya sacó para Yarley. Atención, Guillermo. Está adelantado, pero va igual. Yarley. Qué pelota le puso a Bondancieri a Yarley. Es magnífico, con el pie o con la mano. Sigue Yarley de memoria cambiando. Atención, se viene Boca, se viene Nao. Antes que Clemente Rodríguez. La pelota jugada para Biafara. Valentierra llega primera. Lo marca Parija. También sacó muy bien el Nao recién. Tiro libre por mano. Que domina Cania. Parija. Los gritos de afuera fueron claros. Que no se levante más desde ese lugar que está caído Valentierra, ¿no? Sí, señor. Es Chiavi. Así domina Clemente Rodríguez. La pelota de Caña. 0-0 está la primera final. Ahí va Caña. Marca Gudilo. Rodríguez. Rodríguez. Barijo. Antonio. Habilitado Clemente. Gonda y Arrio Guillermo. Y está Clemente. Centro, atrás. Ahí está. Viene el Odeba. No es Año. Y se va afuera. Se salva el Once Caldas. Era el gol de Boca. Una maniobra excelente de Clemente Rodríguez. Y el segundo remate de Boca en el palo. Aquel de Barijo. Este de Ledesma. Una pelota impresionante para Clemente de Barijo. Clemente que levanta la cabeza. Que la toca hacia atrás. Los de Once Caldas que reciben de costado. Se pasan. Y Ledesma que recibe de frente. La da contra el travesaño. Boca tuvo su segunda chance neta. Atención. Valentierra. Problema en rodilla izquierda. La va sacando. Y no. Va devolviendo Álvarez con 10. Está Once Caldas por ahora. Arango. El árbitro marca no sé qué. Mano. Y lo libre que tiene que hacer Arango. Allí lo tiene la Valentierra. Está el doctor Osorio allí trabajando, ¿no? Exactamente. Va sacando la pelota Catanio. Aquí se la dejaron a García. Va buscando Elkin Soto. Le va corriendo Pablo Álvarez. General para García. Allí con Elkin Soto. Le marca Álvarez. Ganó la posición. Ahí falta el ataque. Y lo libre para Boca. Va sacando a Bondancierri, señores. 33 minutos. Rodríguez. A volver a la entierra. Ahí está. Ah, pero lo hizo volver cuando la jugada estaba que barro. Lo metió a la cancha con la jugada por Clemente Rodríguez por ahí. Y por eso los gestos de Bianchi y también de Beglio. No, insólito. Va buscándole Desma. Ahora sí. Ahí me da la sensación que Méndez... El fútbol, el fútbol no ha jugado. Que sabe el reglamento porque lo estudié y porque se quiso dedicar a esto. No como Larrionta o como Martín Vázquez que son distintos. No está bien Valentierra. Va buscando Álvarez. Así la pelota le queda a Bordiza. Le va a recibir el balón Clemente Rodríguez. Ahí está Clemente saliendo Boca. Villarreal. Atención. Le pegó Villarreal. Guillermo está enojadísimo Barros Ejelota. Está como loco Barros Ejelota. Los insultos para Villarreal pidiendo... No me ves, es que está muy abierto en la derecha. Él ve que el partido hay que ganarlo por los costados. Y Ledesma que es pichón se la tira. Ahí está Barros Ejelota. Viene Guillermo, la mete adentro. Guillermo, mira si te responden. Va sacando el Quinsota. Arango. Álvarez. Abocando a Villarreal. Ahí está entregándola para Ledesma. Es el más criterioso el pibe de Boca. Álvarez con Ledesma. Va para Barros Ejelota. Sigue Guillermo, metió para Ledesma. Se viene Boca. Muy bien García. Ejelota al córner. Ledesma se mueve. No lo hace tanto Caña. Tampoco tanto Yarley. Ledesma es el que más entró en el circuito de juego de Boca. Sueñan con una cabeza los de Boca. La de Salvador Schiavi veremos. La de Burdizzo, Caña. Viene el centro. ¡Oh, Schiavi! Piden penal, ¿eh? De Biafara. Te estoy diciendo lo que piden los de Boca. Piden de todo. Los de Boca piden de todo. Están nerviosos. Se dan cuenta que el partido se está poniendo complicado. Veamos que lo tiene tomado. Clarísimo. Por supuesto. Biafara lo tiene tomado. ¡Con Schiavi! ¡Con Schiavi! Mirá, es penal. Para mí son penales esas situaciones. Usted es mucho más moderado. Yo siempre te dije. La pelota si va a esa pareja. Y el árbitro ve que va a esa pareja. Lo tiene que sancionar. Tanto para uno o para otro. Para el tiempo. Sí, sí. El que se está preparando es el juvenil de las inferiores. Javier Araujo. Le pidió un cambio de marca. Vanegas, vos con Schiavi. Va sacando la pelota Schiavi. Ahí sale con Pisa Real. Allí va para Caña. Araujo Agudelo fue la fórmula del gol contra el San Pablo. Exactamente. Upside de Barijo Méndez le están cobrando. ¡Qué pérdida la del Caldas con la salida de Valentierra! ¿Qué golpe fue delante tuyo, no, Benedetto? Sí, señor. Con Barijo fue el choque, justamente. ¡Ah, la vio, Benedetto! Desde este lado que está más cerca, sí. Muy bien. Gracias, Chelito. ¡Qué taso más pinzón! ¿Qué pasó? No, no, no. Nada. Quería ver. Alguien llamaba ahí. Se va a venir el cambio. Y entonces Araujo que ha jugado dos partidos en la Copa. Va sacando la pelota larga para Gudilo. Va a salir Roberto Bondancieri. El pato para Rodríguez. Se nos está pasando el primer tiempo, señores. En esta noche en Argentina, en Buenos Aires, estamos. 26 y media, Rodríguez. ¡Burdissa! Villarreal. Le den más, sale atorando por así a Arango. Rolando Schiavi. Va picando para la derecha Álvarez. Sigue Rolando. Le busca a Barros Esquiloto. Cantaño con él, lo va agarrando de atrás. Lo libre para Boca. Este Arango está en todos los líos, ¿eh? Y siguen sin achicarse, ¿eh? Y siguen poniendo los jugadores del Once Caldas. Y Bianchi que pregunta, ¿la tarjeta, no? Son bravos los dos. Recordemos que Valentierra se va de la cancha lesionado. Aquí veamos. El Once Caldas no quiere dar una pelota por perdida ante jugadores bravos que pelean siempre. Como en este caso Guillermo. Ahí está la orden de Méndez. Se va con el 8. Arnulfo Valentierra. Ingresa con el 21. 19 años. Javier Arauco. A ver, veamos. Esta es la falta en la que Barijo lo tira desde atrás a Valentierra. Y lo saca de la cancha lesionada. Ahí tiro libre para Boca. Le va a pegar Guillermo. Atención. Barros Esquiloto con el tiro libre. Peinó Yarley. Le dio para atrás Castaño. Pelota que va para Henao. Antes que sea córner igual. Henao domina. El balón para Gudelo. Está el compañero ideal de Agudelo Arauja. Es muy rápido Arauja. Ahí está Villa Real con Agudelo. Rodríguez. Es muy distinto a Valentierra. Valentierra es más posicional, más tranquilo, de buen remate. Viene Caña. Antonio Barija. Caña. La pelota para Yarley. Alguien que se muestre para la derecha pide por aquí. Villa Real prefiere salir por aquí con Rodríguez. Rodríguez para Barija. Ahí va Antonio. La pelota para Levisma. Se viene Álvarez por la derecha. Vuelve por allí. Villa Real. Caña. Rodríguez. La pelota para la derecha. Gracias.